Soy Javier Güell, tengo la satisfacción de presentaros el segundo volumen de mi tetralogía del Cuarteto de la Guerra, dedicada a Richard Strauss. Os recomiendo absolutamente que escuchéis el último de las canciones de Richard Strauss, de los cuatro últimos líderes, Im Abendrot, en el Crepúsculo y también el final del Caballero de la Rosa. Richard Strauss no solo es el más grande compositor de la ópera del siglo XX, sino probablemente uno de los cuatro mayores compositores en toda la historia de la ópera, junto con Mozart, Wagner y Verdi. En este libro, Richard Strauss, ¿verdad?, se presenta como una persona de todas maneras que siente el abandono y el sufrimiento de saber que todo su entorno le reprocha el haber colaborado con el Gobierno Nacional Socialista. Es un poco, ¿verdad?, la historia de un hombre al final de su vida que repasa todos los acontecimientos que han vertebrado, ¿verdad?, su devenir, ¿verdad?, fin vital y que reflexiona sobre lo que es el valor, sobre lo que es la cobardía, sobre lo que es la posibilidad de llegar al límite del ser humano, de hacer ese viaje entre el ser y el ser humano, entre el ser inconsciente y el ser humano consciente, a través de una lucha no siempre, en fin, comprendida, que la historia lo juzga con una cierta severidad al expresar y poder en evidencia su colaboración con el Gobierno nazi, pero que yo creo que es una de las personas, es decir, más humanas, intensas y extraordinariamente, en fin, talentosas durante ese siglo absolutamente prodigioso desde el punto de vista creativo que fue el siglo XX.